El Gobierno de la Mañana, la Z101, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, yo quiero referirme al tema del defensor del pueblo. El defensor del pueblo se instituyó a través de la ley 1901 del año 2001, es decir, que hace 20 años que tenemos esta legislación en la República Dominicana, aunque fue hace apenas unos seis años, ¿verdad?, poco más de unos seis años, que tuvimos nuestra primera defensora del pueblo. En este caso, doña Zoila Martínez, guante. Doña Zoila se convirtió en la primera defensora del pueblo de la República Dominicana en el marco de esa ley 1901, repito, que data del año 2001. Y hay que reconocer la labor que hizo doña Zoila y que ha estado haciendo, ¿verdad?, todavía, porque está en la posición durante todos esos años al frente de la Defensoría del Pueblo. Pero yo quiero irme al artículo 5 de esta legislación, donde habla de los requisitos para poder optar a ser defensor del pueblo. Quiero enfocarme en el literal E y F del artículo 5, porque los primeros, habla de ser dominicano y todo esto que sabemos, ¿verdad? El literal E dice, tener una reconocida solvencia moral y profesional. El E y F dice, poseer amplios conocimientos de la administración pública y de la gestión gubernamental. Esos son dos aspectos fundamentales que debe cumplir toda persona que está aspirando a ocupar esa importante posición de defensor del pueblo. Ahora bien, el artículo 11 de la misma ley 1901, hace una aclaración sumamente interesante. Y es de que el defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario. Ahí vamos otra vez a este aspecto que hemos visto en los últimos días, como ha estado sobre el tapete, ¿verdad? El tema de que una persona pertenezca a un partido, de que una persona esté activa políticamente en una organización, etc. Pero a mí me llamó mucho la atención, a propósito de esos requisitos que yo acabo de leer para ser defensor del pueblo. Las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. ¿Qué dijo Alfredo Pacheco? Dijo que las notas en evaluaciones para el defensor del pueblo son solo referencia y no determinan las ternas. Oigan, oigan qué perla. Si usted sacó 97, eso no le garantiza que usted pueda estar mejor recomendado que el que sacó 88. Oigan qué perla, que solo son una referencia las notas obtenidas por los aspirantes en las evaluaciones que han estado haciendo precisamente los diputados. Esa comisión especial que se creó para esos fines, para evaluar a todos los aspirantes, conocer su preparación, el dominio que tienen de los temas de la administración pública, de la gestión gubernamental. Y han obtenido calificaciones en medio de todo ese proceso. Pero se despacha el presidente de la Cámara diciendo que eso nada tiene que ver, que eso es una referencia. Que ellos no están obligados a conformar una terna con los que hayan obtenido una mayor calificación. O sea que vuelve mi pregunta. La pregunta que he hecho durante las últimas semanas, durante los últimos meses, con relación a todo este tipo de posiciones, vale la pena participar de uno de estos procesos cuando si usted no tiene un amarre político, usted no tiene la más mínima posibilidad para lograr esa posición. Y queda confirmado con lo que dice Alfredo Pacheco. No, pero yo pienso que ahí hubo un error, Nayib. Vamos a darle el beneficio de la duda al señor presidente de la Cámara de Diputados. Porque no puede ser cierto. Es decir, el presidente de la Cámara de Diputados no puede decir que después que la misma Cámara crea toda una metodología, establece los requisitos para usted poder ser seleccionado en una posición, en este caso como defensor del pueblo, y luego despacharse con una declaración de esa naturaleza. Dice Alfredo Pacheco textualmente, no estamos en la obligación de presentar las ternas en el orden de las notas de los aspirantes. Entonces yo pregunto, ¿para qué se esfuerza una persona en hacer una buena presentación, en tener una buena evaluación, en dar las explicaciones del lugar, en demostrar la capacidad y la preparación que tiene para ocupar una determinada posición, si todo eso al final se va a ir a la M? A Pablo Ulloa, por ejemplo, parece que no le va a servir de nada haber sacado la mejor calificación. Así es, él obtuvo la mayor calificación. Aquí yo tengo los primeros cuatro lugares. Pablo Ulloa sacó 97.44. El exdiputado Henry Merán, 95.95, que es un dirigente de la FUPU, es un dirigente de la FUPU, y lo primero que dice el artículo 11, es que no pueden ser políticos, no pueden pertenecer a ninguna organización política, ni participar tampoco en actividades de carácter político partidario. Está también el abogado Ramón Martínez Portorreal, quien obtuvo un 89.17, y está también el exdiputado Fidel Santana, ex presidente de Frente Amplio, que obtuvo un 88.37. O sea, Fidel Santana ya no es político. Fidel Santana ya no es dirigente político, ya se quitó el disfraz de político, y ahora se pone el disfraz de comunitario, de una persona preocupada por el país, pero no es político, por Dios. Vamos a respetarnos, y vamos a respetar este país, y vamos a respetar a esa gente que ha tomado su tiempo, que ha hecho un esfuerzo, un sacrificio, para participar de esas evaluaciones, para que en este momento le salgan con ese disparate, de decirle que no, que la nota no importa. No, 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 la nota no importa. Usted puede sacar 100, pero eso al final no va a pesar en nada para la conformación de la terna que se envía al Senado de la República, donde de ahí tienen que escoger al defensor del pueblo. Entonces, eso es poner de mojiganga una vez más a todas esas personas que han estado participando de esas evaluaciones ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para ser defensor del pueblo. Además, eso crea muy mal precedente, Nayib, porque, mira, existe el manual de procedimientos legislativos. Ese manual es el que rige toda la actuación de los legisladores en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el tema de la selección de defensor del pueblo, ahí están todos los procedimientos, los mecanismos, todos los elementos que hay que observar. Y si tú, entonces, lo obvia, entonces, ¿cómo es posible? Es decir, tú eres el legislador y tú misma estás violando tus propios procedimientos. Así es. Todo parece indicar que aquí va a pasar lo mismo que ha ocurrido en otras ocasiones para otras posiciones. que no va a ser lo más importante la participación que haya tenido un determinado aspirante, la buena evaluación, la buena exposición, la buena nota que haya obtenido este aspirante. Eso no va a ser lo determinante para formar parte de esa terna que será enviada al Senado de la República. Aquí, lamentablemente, por lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Alfredo Pacheco, se impondrá nuevamente la politiquería. Llévatelo a cundo. Es el gobierno. Llévatelo a cundo. Llévatelo a cundo. Llévatelo a cundo. Gracias.